Caza, caza, caza. Olito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Este soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres esto. Soy tu cantante, nena atrapeso. Pero ese tú le hagas ese culo beso. I love you, que chimba de view. La mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera, que se suelte completa. Que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo que candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante, nena atrapeso. Quieres ese culo, canta ese culo beso. I love you, como se ve el tattoo, cuando capo te habla en la noche en el BMW. Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, I love you, come on up a Tulum. Y cuando tú prendas el filio, ese leño es un bambú. Quieres que mi mente, mamá, si te desculpa, que me lo pone bien duro. Prega, va contra el muro, baja lo que indisímulo. Que ya me tienes el culo, tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, te sienta el amor y piensa en el dueño de ese tutu. Oíso chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Oíso chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante en el atrapeso. Que reces tú lo que haces, culo eso. I love you, que chimba de view. La mejor eres tú y no tienes novio. Y la que te soltera que se suelte completo. Que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante en el atrapeso. Que reces tú lo que haces, culo eso. I love you, como se ve el tatú. Cuando capoteaba en la noche en el BMW. Que nadie intenta enamorarla. Porque solamente yo soy el dueño de ese tú, tú. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú. Quieres que mi mente, mamá, si te desculpa. Que me lo pones bien duro. Pegada contra el muro, pájalo. Sin disimulo, que ya me tienes el culo. Tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, te sienta el amor y piensa. Y el dueño de ese toto. Oíso chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Un cuerpo de candela que enamora. Oíso chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante, nena travieso. Pero ese es tu lo que haces, ese culo eso. I love you, que chimba de view. La mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa. Que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante, nena travieso. ¿Quieres ese culo o canta ese culo eso? I love you, como se ve el tattoo. Cuando capoteaba en la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tú prendas el fili, ese leño es un bambú. Quieres que mi mente, mamá, si te desculpa. Que me lo pone bien duro, pega pa' contra el muro, pájalo. Sin disimulo que ya me tiene ese culo. Tú sabes, baby, soy tú, yo que soy el número uno. Cierra los ojos, te sienta el amor y piensa en el dueño de ese tutu. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a pez. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a pez. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a pez. El que tú llames si quieres sexo, soy tu cantante en el travieso. Que eres tú loca en ese culo, eso. I love you, como se ve el tattoo, cuando capotea pa' la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, come on up a Tulum. Y cuando tú prendas el filio, ese leño es un bambú. Quiere que mi mene, mamá, si te desculpa, que me lo pone bien duro. Pregada contra el mundo, pájalo sin disimulo que gane. Tienes el culo, tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, que se entalamos y piensa en el dueño de ese tutu. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema. 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 Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo. Soy tu cantante en el atrapeso, que reces tú lo que hagas en ese culo beso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tienes novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni fotos. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo. Soy tu cantante en el atrapeso, que reces tú lo que hagas en ese culo beso. I love you, como se ve el tatú, cuando capotea para la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú y tú. I love you, vámonos pa' tu luna. Y cuando tú prendas el fili, ese leño es un bambú. Quieres que mi mente, jamás si te desculpa, que me lo pone bien duro. Cagaba contra el mundo, pájalo sin disimulo, que ya me tienes el culo. Tú sabes, baby, soy tú, yo que soy el número uno. Cierra los ojos, pues, entalamos y piensas en el dueño de ese toto. Porito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo de candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema. Dejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias por ver el video! 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 pegada contra el muro para los indisimulos que grande tiene ese culo tu sabes baby soy tuyo que soy el número uno. Cierra los ojos que sientan el amor y piensan el dueño de ese toto. Corito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema. Quema, quema. Quema, quema. Quema, quema. Quema, quema. Quema, quema. Quema, quema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo reza que una maña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo, soy tu cantante en el atraveso. Pero ese tú le hagas en ese culo eso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que esté soltera que se suelte completo, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una maña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo, soy tu cantante en el atraveso. ¿Quieres ese culo que anda en ese culo eso? I love you, como se ve el tatú, cuando capotea pa' la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' tu luna, y cuando tu prendas el fil y ese neño es un bambú. Quieres que mi menú, mamá, si te disculpa, que me lo pone bien duro, pegada contra el muro. Bájalo sin disimulo, que ya me tienes el culo, tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, te sentamos y piensas en el dueño de ese tutu. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que me lo pone bien duro. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo, soy tu cantante en el atrapeso, pero ese es tu lugar en ese culo eso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera, que se suelte completo, que esta noche no hay videos ni fotos. Ojo, chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que me lo pone bien duro. Me hagan, baby, no rushing. It's when you around you sway your love. We are alone while we're touching. You got me so hot, your body on turn. No question be asked, you know how this work. So the sweat in this bitch, you making it work. Oh, 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 oh Why you dancing, girl, I'm asking Can I touch you on your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body don't turn to grasp me I just don't wanna say Thank you Decision I will reign after One drink We got time if you know it Turn you around, it's what you love When you're alone, what we're touching Got me so hot, your body don't turn to grasp me Ask, you know how this works So the sweat in this bitch is you making it work Oh, 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 oh Oh, 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 oh Why you dancing, girl, I'm asking Can I touch you on your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body don't turn to grasp me Ask, you know how this works ¡Gracias! 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 ¡Gracias!